Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe de Jesús Núñez Cárdenas. Soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Huecutla. El tema que vamos a abordar hoy es tipo de inteligencia competitiva de la asignatura de gestión de la tecnología y la innovación de la licenciatura en administración. Actualmente existe lo que es la inteligencia competitiva y la inteligencia competitiva básicamente es la capacidad de recopilar, analizar y utilizar información sobre los competidores. Actualmente como existe en redes sociales, existe el internet y muchas plataformas tecnológicas nos permiten que a nosotros podamos conocer a nuestros competidores en muchos aspectos desde el punto de vista de cómo venden, cómo comercializan, cómo son sus productos, las características de sus productos y las tendencias inclusive del mercado en el sector en que nos movamos. Eso a nosotros nos ayuda mucho para poder generar una competencia más fuerte en el mercado en el mercado en el mercado en el mercado en el que nosotros estamos trabajando. Así es que esto de la inteligencia competitiva pues realmente nos ayuda a comprender más el entorno en que nos estamos moviendo, aparte de que nos da áreas de oportunidad y también los desafíos que van a existir dentro de la competencia a la cual me estoy refiriendo. En este caso tenemos pues diferentes tipos de inteligencia competitiva. Tenemos inteligencia competitiva de sector, de mercado, comercialización, de innovación, de ventas y de ambiental, social o de gobernanza. Vamos viendo cada una de ellas para abordar esta inteligencia competitiva. En primer lugar tenemos lo que es la inteligencia del sector. Aquí la inteligencia del sector básicamente no se enfoca a empresas con las cuales voy a competir, sin embargo hace una referencia a cuál es la tendencia en el mercado en el cual yo me estoy moviendo en el segmento. Por ejemplo, si estoy hablando de algún invernadero o algún esquema de este tipo, pues obviamente me interesará estudiar o ver hacia dónde va el sector agrícola en el cual yo me voy a mover. Entonces, esta inteligencia del sector realmente lo que nos permite es ver esos cambios económicos que se pueden dar dentro del sector en el cual yo estoy viviendo y pronosticar si va a haber algún tipo de declive en el segmento o al contrario, si va a aumentar la demanda en el segmento. En este caso, el ejemplo que pongo, pues sería la parte de la producción agropecuaria en este caso. Pero, pues esa es la inteligencia del sector. En este contexto, vuelvo a repetir, no estamos manejando aún empresas específicas con las cuales yo voy a competir. Sin embargo, a partir de aquí tenemos otro tipo de inteligencia como es la inteligencia de mercado. En esta inteligencia de mercado, ya nosotros nos vamos a ver y vamos a analizar la información que generan, pero empresas que van a competir directamente contra nosotros. En este caso, en la inteligencia de mercado, lo que nos interesa es ver cómo esas empresas que son competencia con nosotros están tratando a sus compradores, a los vendedores, cómo es que su marca está siendo posesionada en el mercado, cómo los clientes están buscando a esa marca. Y en este caso, también nos da insumos para que nosotros podamos determinar necesidades de clientes, expansión a nuevos mercados o a los ya existentes, evaluación de un producto que tenemos actualmente nosotros que queremos sacar al mercado o que tienen otras compañías, otras empresas y el producto que está compitiendo directamente con el producto que queramos sacar nosotros. Y obviamente vamos a analizar de manera muy específica las fortalezas, debilidades y oportunidades de mis competidores para poder hacer de mí una mayor fortaleza conociendo a la competencia que tengo. Otro tipo de inteligencia competitiva es la inteligencia de la comercialización. En este sentido, la inteligencia de comercialización va enfocado a ver cómo las empresas que compiten conmigo están desarrollando sus productos, cómo los están vendiendo, cuánto les están generando de ganancias y la información relevante en su sector, es decir, cómo están generando ellos que el sector se mueva con la aportación que tiene esta empresa. Aquí es importante mencionar que la inteligencia de comercialización se usa principalmente en las áreas de marketing y venta como estrategias para poder nosotros conocer a la competencia y, en todo caso, poder abordar nuevas estrategias desde el punto de vista personal de nuestra empresa. Otra de las inteligencias es la inteligencia de innovación. Recordemos que básicamente hay dos tipos de innovación en las empresas, una que es sobre los procesos y otra que es sobre el producto. En primer lugar, sobre los procesos de inteligencia de innovación, a las empresas que tal vez van haciendo o que no tienen cierta experiencia, el hecho de hacer una inteligencia competitiva sobre la innovación de los procesos le ayuda mucho para no cometer errores porque van a conocer los procesos que han hecho otras empresas y van a evitarles caer en ciertos errores que tal vez si no estudian a la competencia, pues podría ocasionarles pérdidas significativas dentro de su empresa. Y, por el otro lado, tenemos la parte del producto. En este caso, es tratar de identificar qué está vendiendo mi competidor, las empresas que compiten contra mí, en el sentido del producto y entonces poder determinar qué áreas de oportunidad podría yo incluir como innovación a mis productos que yo estoy vendiendo, ¿sí? Con la finalidad de poder alcanzar nuevos mercados, nuevos clientes y, sobre todo, darle un valor agregado a mi producto que estoy vendiendo, ¿sí? Otra de las inteligencias es la inteligencia de ventas. Aquí, nosotros lo que vamos a investigar y vamos a poder contrastar con las demás empresas es precisamente cómo estas empresas están haciendo la gestión de sus ventas. Es decir, cómo es que están logrando tener mayor fidelidad en sus clientes, cómo es que están innovando las estrategias de venta, ya sea que venden a crédito, ya sea que venden en alianza con algún banco, ya sea que venden en ciertas condiciones que a sus clientes les permiten estar trabajando con ellos y, obviamente, lograr mayores ventas dentro de su empresa. Entonces, este tipo de información nos sirve mucho a nosotros que estamos haciendo la inteligencia competitiva de ventas para poder transmitirle a la gente que se dedica a ventas de nuestra empresa, a los vendedores específicamente o al área de ventas, cómo poder innovar y cómo poder hacer nuevas estrategias de venta con la finalidad de poder generar un mayor número de ventas en el producto que estamos o estamos por sacar en el mercado. Y, por último, esta inteligencia competitiva que va enfocado a lo que es el ambiente, o más bien la parte ambiental, social y de gobernanza. Aquí hablamos de las áreas de oportunidad que podemos nosotros sacar de las normas, las leyes que van enfocadas al cambio con el medio ambiente y que tal vez nosotros podemos utilizar para poder generar una mayor comercialización del producto que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de productos de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, si mi producto va enfocado a ese segmento o que cuide el ambiente, pues podemos darle ese enfoque conociendo previamente las leyes y las normas que están surgiendo con respecto al medio ambiente y que podemos enamorar a través de este cumplimiento de estas normas y leyes a nuestros clientes con la finalidad de que compren nuestro producto y no se lo compren a las empresas competidoras. También está la parte social y, por supuesto, la parte de gobernanza o la parte de las leyes que tenemos que cumplir. Entonces, actualmente, por ejemplo, hay unas empresas que son socialmente responsables. Entonces, mucho de ello podemos nosotros generar en las competencias que están trabajando en este contexto para que podamos nosotros generar esta inteligencia competitiva. Pues, básicamente, estas son las seis inteligencias competitivas que actualmente se están moviendo o se están presentando y que nos pueden dar los insumos tanto para mejorar un producto, para crear un nuevo producto, para poder generar estrategias, para poder competir, valga la redundancia, con las empresas competidoras que tenemos en nuestro sector, en nuestro ramo que nosotros estamos manejando. Entonces, pues, estas son las seis inteligencias competitivas. Yo espero que hayan aprendido de cada una de ellas. Y, por supuesto, reiterarles que estamos en mi correo, felipe-núñez.edu.mx para todas las dudas que tengan al respecto de este tema. Me despido. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.